Vamos a hablar también de la detención de motos asaltantes en Capietá. Agentes del grupo Lince tuvieron a dos ladrones sospechosos de haber cometido varios robos. La detención se dio en la zona de Paso de Oro del barrio Kennedy, allí en Capietá. De esta forma llegaban Alberto Javier Rodas, de 27 años, y Eliseo Román Barbosa Blanco, de 19, a la sede del Ministerio Público. Posteriormente se acercaron varias personas denunciando haber sido víctimas de los supuestos motobandis. Mi nieto es víctima de cuando se va en su trabajo, a las 5 menos 10, cuando iba a salir a la ruta, le ha asaltado dos sujetos con moto, le golpeó en la cabeza, en la nunca, en la frente. Estaba su documento, su ropa de trabajo, su uniforme de trabajo de base a base, y tenía 90 mil baninos más de su pasaje, su billetera, su cédula. Su documento de identidad y eso no va. Don Ramón Paredes, capataz de un club de fútbol de la ciudad, detalló cómo los asaltantes ingresaron a su vivienda y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Me asaltaron el viernes a la noche, la una de la madrugada, me llevó todos mis documentos, mi plata, me dos bolsones, dos teléfonos y una pelota, y con mi machete luego me atropelló. Estaba en mi pieza cuando yo me fui en el baño. Tras presentar su denuncia ante el fiscal Benjamín Marisevich, una de las víctimas de robo se dirigió a los detenidos, exhortándoles a arrepentirse de sus malos actos y pedir perdón a Dios. Ya será el 길, forvo, es la oportunidad. La primera es que allow un這個 en el mundo, pero no reconocie, porque usted siempre se liberó, ha perdido la libertad, porque usted no nos entrega a lación de este tipo deMagicicero. Muchas otras víctimas reconocieron a los detenidos como sus victimarios, pero no quisieron hablar ante la prensa por temor a represalias. Los detenidos se abstuvieron de declarar y fueron imputados por robo agravado. El agente fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos.